La Coneja Valdasi, que fue un solo debate en la Universidad Católica y fue tan espantoso que hasta Macri, que tiene un sonajero en la cabeza, le dijo, loco, escóndelo a Valdasi. Aguate es un hombre que para esta sociedad es políticamente correcto, es rubio, fachero, le gustan los negocios, cerró escuelas. Campaña para acompañar la fórmula Aguas Valdasi, campaña para expresar con claridad la construcción de un espacio que intende ser lo más plural que podamos y que permita la posibilidad de tener chance de disputar el poder.